Hemos de trabajar de la mano en el establecimiento de estrategias de empleo que garanticen, garantizar o fiabilizar no ya solamente la creación de empleo, que ya se inició en los cuatro años anteriores, sino de un empleo de calidad. Tenemos que trabajar juntos por mejorar esa calidad en el empleo.